Música Estamos viviendo el día de hoy y en estas jornadas venideras. Señoras, señores. ¿Qué expectativas para mañana? Tranquilo, tranquilo. Hoy de menor a mayor tratando de adaptarnos al terreno. Bueno, la primera vez que venimos, así que estamos conociendo el terreno. ¿Cómo estuvieron hoy? Bien, nos fue bien la clasificación. Creo que quedamos primero en la categoría, así que nada, vamos contentos. ¡Eres espurioso, Gol! ¡Eres espurioso, Gol! ¡Eres espurioso, Gol! ¡Eres espurioso, Gol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!